¿Cuál fue el partido que fuimos a ver? Lo que creo de Melgar es que Melgar es el equipo que ejecuta mejor las dos facetas del juego. Cuando Melgar quiere atacar, yo creo que tiene una organización que lo hace atacar bien. Y cuando Melgar quiere ser conservador, es conservador también. ¿Sabes qué se llama eso? Y lo ejecuta bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Equilibrio. Equilibrio. Melgar, yo le he dicho, Melgar es el equipo más equilibrado del fútbol peruano. Ataque en bloque, defiende en bloque, sabe cómo hacer las dos funciones, es el equipo con mayor revolveridad y equilibrio en el juego. Y sabe jugar desde la necesidad también. O sea, Melgar ayer el resultado, el empate no le ponía mala cara al 0-0. Y plantea para eso, para salir de contra. Y creo que Melgar es un equipo que está muy bien adaptado. Hay un convencimiento en los jugadores. Cuando necesitan salir a atacar, yo creo que tiene una organización de juego que lo hace atacar bien. El partido con Cristal, por ejemplo, un tiempo lo decide atacar y el otro tiempo lo decide defender. Y en las dos facetas creo que hay un convencimiento y hay un trabajo. Y ayer salió al 0, Melgar. Salió a sumar ese punto que ante un rival directo no le permitía a Muni acercarse. Sí, no fue un partido atractivo para verlo. Un partido demasiado fricionado, con la pelota volando por arriba constantemente, con mucha dificultad. Yo también creo que Muni lo quiso... Lo buscó más. Lo buscó un poco más, pero las formas no le dieron. No encontró las formas para generarle situaciones claras a Melgar. Y siempre se dio las oportunidades que tuvo mayoritariamente. Fueron balones aéreos o pelotas detenidas. O cuando la tocaba este señor. Eso, a partir de la aparición de García, dentro de una propuesta de Muni identificable, un jugador... el toque diferente de Municipal era... Cobró Fajal también. Es Luis García. Pero acá no mostró nada diferente Melgar, porque Melgar juega así normalmente cuando sale. Lo que pasa es que había un atractivo porque era Muni y Melgar. Disculpame, Flavio. Este es un tema aparte. Este es un tema aparte porque hay dos posiciones encontradas claramente. Este es un tema aparte y me parece que hasta aquí en la mesa opinamos distinto. La expulsión de Oscar Gambetta, el preparador de arqueros, aunque me parece que también encargado del manejo de las estadísticas en Melgar. Una buena tapada del Pato Álvarez. Pasa que le había advertido antes que lo guardara y lo vio y por eso lo expulsó después. Aduciendo que se estaba comunicando con... O sea, la pregunta es si Reynoso estaba en el banco, ¿lo votaba? Ahora, hay... a ver, lo que queda claro, y ahí creo que el árbitro también... Me parece que es un tema que va para después del resumen, pero lo que queda claro es que hay un iPad que tiene Oscar Gambetta, pero también queda claro que Reynoso, que estaba muy cerca en la tribuna, ahí está, no tenía ni un celular. Reynoso tenía una libretita y un lapicero. No podía haber comunicación. Entonces, otra vez volvamos... Vamos a leer lo que dice el reglamento y habría que... ¿Cómo podía saber en todo caso Carrillo que hay...? Claro, Carrillo ve el iPad y dice... Él determina que hay una comunicación y creo que no comprueba eso. Melgar va a presentar una... Melgar va a presentar un reclamo porque considera injusta la expulsión de un miembro de su comando técnico, ¿no? Pero había imágenes del... Un poco es eso, ¿no? Esta es la imagen del partido totalmente. Que termina con... Esta es la más clara. Con la más clara, ¿no? Que termina con la más clara. Melgar de repente tiene alguna en el segundo tiempo que también... Una con Fernández, pero que no termina de ser tan clara como esta, ¿no? Una mayor respuesta del público, que ya se identifica mucho con Muni en Vía de El Salvador, además de la gente habitual que sigue a Muni, que ya se siente cerca de las semifinales. Ahora, interesante el duelo por izquierda, Loyola, Corzo. Tuvieron pasajes de enfrentamientos interesantes, ¿no? Ahora, Manuel, tú has medido esta cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que normalmente no es una cancha pequeña o no es una cancha pequeña. No, te hace la sensación de pequeña porque está pegada a la tribuna. Siempre las canchas que son pegadas a la tribuna te dan la sensación que son mucho más chicas. Yo he estado en esa cancha también y es grande. Es grande, sí, es grande. No es para nada, chica, tiene... Lo que pasa es que es sintética, ¿no? Buenas medidas. No, pero, sino como está pegada a la tribuna, te hace ver siempre, se hace ver... Igual, mucha gente piensa y me ha comentado que el Gallardo es pequeño. No, es grande también. Párate en el Gallardo y la cancha la ves inmensa, ¿no? Es grande, sí. Porque la tribuna está pegada a la cancha. Este es bueno. Las canchas más grandes tienen un poco más de 70 metros al bancho, ¿no? Esta está por ahí. Ya el segundo tiempo, sobre todo, en el pasaje final, Melgar como que tiene algunas situaciones, ¿no? Sí, después Grioni arriesga un poco más, mete a Sergio Moreno. Intenta poner dos delanteros. A mí me mete a Mazzacato Sawa. Pero nunca, nunca... Ocasionó tantas... Tantas posibilidades de gol, ¿no? Y después entra Simón. También. Que tenía que entrar por un extranjero, ¿ah? Porque si no le volvía a pasar, ya había entrado Sawa, le volvía a pasar a Grioni lo de la primera rueda, precisamente con Melgar y en Arequipa, en donde alineó cinco extranjeros. Simón, obligatoriamente, tenía que entrar por un extranjero. Había entrado Moreno, que yo no sé qué hizo para ser suplente ahí en esta. Es esta. Es clara, de Barrientos. Descubre el Corzo que no logra cerrar. Y termina rematando así por arriba. Ahora, me parece que el lado fuerte de Muni es el derecho. Hoy ya no estuvo tan fino. El Corzo con la bandegra, cuando se junta con García, que siempre termina tirándose un poco para ese lado. En general, pocas ocasiones. Hoy pasa que también hubo poco espacio para elaborar, para jugar. Sí, para su línea de cinco y es difícil. Sí, es complicado. Y te maneja bien el bloque, te arma bien los bloques en Melgar y no te deja espacio. Melgar es un gran equipo, pero creo que hoy se metieron atrás, vinieron por el empate. Le salió bien, es válido. Nosotros intentamos, a veces equivocando los caminos, pero siempre fue yendo en busca del gol. Hoy no pudo ser. Fue un partido muy sucio, en verdad. Hemos tenido que pasar algunos goles, un partido cerrado. Ellos vinieron a buscar el cero. Ellos saben que acá es duro, entonces es un partido inteligente. Pero aún así, ¿le sirve el punto que se queda aquí en casa para seguir entre los cuatro primeros? Sirve si ganamos el jueves. Sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil, bastante complicado. Sabíamos que iban a complicar, pero bueno, lo importante es que se sumó aquí en un campo complicado, con un rival bastante difícil. ¿Con qué te queda este encuentro? Cuéntame, Alberto. Bueno, pudimos concretar, tuvimos ocasiones más claras, pero bueno. Bueno, es fútbol y así pasa, pero hay que seguir hasta el final. Melgar mantiene el invicto en las liguillas. Melgar no pierde desde agosto. Desde agosto y me parece, yo coincido con lo que dice Flavio, creo que no solamente llega a las semifinales bien, compacto, sólido, sino que es un equipo equilibrado. Esa sensación, ayer me parece que Melgar se defiende por decisión, por elección. Melgar salió a jugar de esta manera, decidió ser un equipo más conservador, sin tocar mucho el equipo, ya en algún momento cuando Municipal suma más delanteros y busca insistir con los balones por arriba, mete un central más, que es un cambio también habitual con el ingreso de Schuller, pero creo que en líneas generales Melgar ayer no creo que haya sido ese partido en el que Municipal metió a Melgar. Melgar fue conservador por decisión de Reynoso y es una característica que tiene jugando como visitante. Sí, tiene la característica de ceder un poco de metros al local y Melgar apostar a eso, ser un equipo bien cerrado atrás, bien agrupado, armando bien los bloques y que apuesta a la transición rápida con los delanteros que tiene arriba y tratar de definir en la primera que tenga. No es experienciar muchas ocasiones, porque tampoco no te genera mucho cuando juega de visita a Melgar, pero yo concuerdo, Melgar tiene muy claro, bien claro, el funcionamiento dentro del campo, lo que quiere proponer para cada partido. Eso. Lo entiende muy bien el mensaje de los jugadores y lo ejecutan también muy bien también. O sea, yo creo que es un equipo bastante fuerte, duro, así que yo creo que es uno de los candidatos, ya lo dije, para jugar una final. Ahí hay un mérito compartido, del entrenador que convence a los jugadores que hay momentos para defender, hay momentos para ceder la pelota y hay momentos para tenerla y para organizar los ataques y hay distintas maneras, mérito del entrenador en el convencimiento y de los jugadores en la ejecución. Tenemos que tenemos el reglamento, el curso, mira, eso está prohibido, no lo puedes ver en el celular, tiene que haberlo impreso. Está prohibido tener celulares en el estudio. Tenemos que ir a la mano con la tecnología. La nueva reglamentación. A ver, lo que dicen es que no puede tener ningún implemento. Pero leamos lo que... A ver, por favor. No he traído los otros lentes ya. Se prohíbe el uso de todo tipo de sistemas electrónicos de comunicación entre los jugadores, lo que incluye a jugadores sustitutos, jugadores sustituidos, jugadores expulsados y el comando técnico. O sea, no puede haber ninguna comunicación. Pero aquí... O sea, sí, hay que ahora interpretar. Claro, viene a interpretar. Es lo que le dice Mendaña, me parece que también le explica Gambetta. Y Gambetta... ¿Y Carrillo cómo sabe que no se está comunicando? ¿Y cómo sabe que sí se están comunicando? Pero ¿cómo sabe que no? Por eso está la duda, pues. Entonces, la solución sería decir antes de esto que estamos llevando esto para hacer lo siguiente. No está prohibido el uso de la tecnología. Germán Burgos, ¿qué tiene en el banco de los suplentes de Atlántico de Madrid? Sí, para juntar los datos. Pero bien, pero ¿cómo sabemos que eso no está hablado ya en la reunión previa? Lo que digo es que si Reynoso hubiese estado en el banco de suplentes, obviamente no hubiese pasado nada. O sea, lo que está interpretando, yo entiendo, el árbitro... Es que como Reynoso está expulsado, hay una comunicación. Está sacando provecho de eso. Ahora, no lo puede saber. No lo puede saber. La versión de Melgar, y creo que esto Melgar va a presentar algún recurso, básicamente por un tema de demostrar que ellos consideran que no hay nada fuera de lugar, es que también el cuarto pudo haber comprobado que el técnico que estaba detrás del banco de suplentes de Melgar en cuatro o cinco filas, no tenía ninguna forma de estarse comunicando también. O sea, Reynoso tenía una libreta, una libreta y... Pero eso es en la parte que lo ponchan. De repente tiene un celular en el bolsillo y lo saca de vez en cuando y ya... O sea, hay una duda. No, hay una duda que puede ser, pues, ¿no? Puede ser. O sea, en la duda expulsas. No, no sé. Lo que yo digo, lo que yo planteo como solución es que se hable antes del partido. Oye, tenemos este iPad, que hacemos esto con el iPad, llegamos a estadísticas, no nos estamos comunicando. Yo creo que, a ver, si encuentro una explicación en lo que dice Manuel, que al no estar Reynoso, ¿no? Carrillo interpreta que hay una comunicación con Reynoso. Pero a mí la sensación que me da Carrillo ayer es que... O que puede haber una comunicación. Pero porque a mí la sensación que me da Carrillo es que él ve el iPad y decide que no puede haber... Y hay en los equipos más importantes del mundo un miembro del comando técnico que en el banco de los suplentes maneja las estadísticas con este tipo de tecnología. Es más, la gente de Melgar asegura que lo que hace Gambetta es llevar un sistema de estadísticas en el banco de los suplentes. De acuerdo, pero hay que ver cómo se maneja el tema, ¿no? ¿Cómo se manejó el tema? Es más, ahí le está mostrando a Panta. Yo creo que Panta es el que lleva a Carrillo, tal vez lo induce al error a Carrillo. Si Panta es el que... Claro. Que no le arbitre Carrillo al Atlético de Madrid, ¿no? Que no le arbitre Carrillo al Atlético de Madrid. Qué minuciosos son para ver esas cosas, ¿no? Pero los asistentes también tienen que ser minuciosos para cuando se equivocan, no cobrar un penal, o ver ellos, el cuarto hombre, ver un upside que no fue, ayudar a eso, estar atento a esas cosas. Pero qué minuciosos para ver una tabla, para ver si está conversando con el técnico que está en la tribuna. Tú en tus partidos que diriges ahora a la Naval, que andan muy bien, dicho sea de paso, llevas a Horacio Zimmerman, que te lleva a las estadísticas. Seguro, seguro, sí. Yo estoy de acuerdo con la tecnología, pero tú me estás planteando que Carrillo no sabe qué estaba... O sea, yo digo que Carrillo no sabe si está comunicando, ¿no? Carrillo hace el gesto como que está guazapeando. Seguro. Pero, ¿cómo sabes que no? ¿Y cómo sabes que sí? Hay esa duda, a eso voy. Por eso, en la duda, hasta que no se pruebe, es inocente en todo caso. Claro, hagamos algo. O sea, ¿por qué? Porque ves una tecnología en el banco, vas a decidir expulsar. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Creo que fue y le advirtió primero, y después lo expulsa. Bueno. Ahora, buen arbitraje de Carrillo. Sí, sí. En el trámite era un partido muy complicado, tanto así que cambiaron. Yo hablo intentando plantear una solución, Daniel. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo trato de que creo que en el crecimiento del fútbol, la tecnología en el banco de suplentes, desde mi punto de vista, tiene que estar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero ante una expulsión del entrenador... Me parece increíble que se limite el uso de la tecnología en el banco de los suplentes. Porque hoy, hasta los propios árbitros, por la tecnología, y lo decía el otro día Zulca, entran, y eso está, lo decía Zulca, que se sugiere, te dijo a ti, ¿no? Se sugiere que no entren al vestuario y agarren el celular y revista. Entonces, ahí Carrillo lo que hizo fue asegurarse de que no haya ninguna comunicación. Eso fue lo que hizo. Ante la duda se aseguró de que no esté comunicando. Yo quisiera ver más tecnología en los bancos de suplentes del fútbol. Ah, por supuesto. Tendría que ver. Quisiera ver más tecnología. Por supuesto. Quisiera ver más tecnología. Bueno, vamos a ver qué resuelve, si de todas maneras hay una sanción a Gambetta o si Melgar logra comprobar que no ha habido ninguna intención de comunicarse entre el técnico expulsado, el comando técnico en el banco y los futbolistas, y demuestra que solamente era un tema netamente estadístico.